La trata de persona es un delito gravísimo que viola los derechos humanos, privando a las personas del derecho a la vida, a la libertad. Yo lo aprendí a conocer desde el momento que arrancaron a Marita de mi vida, mi hija, que fue secuestrada, desaparecida por estas mafias el 3 de abril del año 2002. Y mi desesperación como mamá era de encontrarla, mi hija, de saber dónde estaba ella. Entonces no parábamos, la buscábamos mañana, tarde y noche nos amanecíamos. Marita es una niña que llevaba una vida normal como cualquier persona, como cualquier chica de la edad de ella. Marita tenía 23 años, una hija de 3 años y su pareja, porque no era casada mi hija, pero tenía su hogar, su casa, su familia formada. Ella vivía con su pareja y su hija. La misma desesperación de encontrarla a mi hija nunca me dio miedo, a pesar que esta mafia me hacía, nos empezaron a seguir, nos empezaron a poner muchas cosas feas en el camino para que nosotros abandonemos. Me empezaron a tratar de prostituta a mí, a mi hija. Las hijas pretendían que yo me quede en mi casa, en una cama llorando y que no la busque a mi hija. Y muchas informaciones que nosotros teníamos, la policía que estaba involucrada, nos desviaban las cosas, entonces no podíamos confiar en cualquier policía. Cuando a uno le arrancan un hijo de un día para otro, yo sentí mucha desesperación, buscaba a mi hija llorando todo el tiempo, caminando. Me caminé casi 35 kilómetros en medio de los cañaverales en Tucumán, porque me habían dicho que mi hija estaba como drogada, escondida en las cañas. Y bueno, yo me caminé 35 kilómetros enterrada en el barro, sin sentir frío, sin sentir nada, no sentía, solamente gritándole a ella que salga, que yo era su mamá. A mi hija en La Rioja, en un lugar que se llama El Desafío, había muchísimas chicas, cuando yo te digo muchísimas, aproximadamente como 60 chicas. Y como no la encontramos a mi hija, estaban todas así tapándose la carita, con la cabeza mirando al piso, y mi marido preguntó, la que esté en contra de su voluntad, avise que nosotros la vamos a ayudar y la vamos a sacar de este lugar. Entonces, yo me paré así a la par de mi marido y la empecé a mirar, le digo, chicas, por favor, hablen, digan, aprovechen, porque este lugar es terrible, ¿cómo pueden estar acá? Y salieron corriendo tres chicas y se abrazaron con nosotros, dos menores de edad y una chica que tenía 23 años. Yo tengo en lo más profundo de mi corazón una herida que está sangrando permanentemente por no poder encontrar a mi hija. La misma angustia, el mismo dolor, me producía llantos ante las cámaras. Un día me dice, una de las chicas rescatadas, me dice, usted no llore en cámara, porque sabe que los delincuentes, cuando usted estaba en un programa de televisión que estaba llorando por Marita, se mataban de risa. Y era una satisfacción muy grande de hacerle sentir este dolor a usted. Usted no llore nunca más en la televisión. Pídale a Dios, haga fuerza porque usted es muy fuerte, y no llore, pero Marita sabe que usted la está buscando y ella nos dijo a nosotros, mi mamá me va a buscar hasta que me encuentre. Yo sé la madre que tengo. Y bueno, yo siento, la amo a mi hija y voy a seguir luchando por ella y por todas las madres y los padres que me necesiten. Porque hay muchos papás y muchas mamás que el mismo dolor los destruye, no pueden continuar con la búsqueda. Yo tengo mucha esperanza en lo más profundo de mi corazón. Nunca la perdí. Y yo cuando busco a mi hija, la busco con vida. Yo no la busco muerta, mi hija. Y a mí no me importa que ellos tengan plata, que sean tan poderosos. Yo creo que el inmenso amor que siente una madre por los hijos es más poderoso que ellos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.